Mi nombre es Mario Ramírez González, soy originario de Guadalajara, Jalisco y es el segundo equipo que compramos aquí con Maquinaria JR. Me estoy llevando un Ford Sterling 2003 de 30 toneladas. Los mejores precios que yo encontré aquí en San Luis de Colorado y el mejor equipo es aquí en Maquinaria JR. Me voy, la verdad, bastante contento con mi equipo y si Dios me permite, en un mes, dos meses, pienso regresar por otro equipo. En todo San Luis de Colorado no va a encontrar mejores grúas, mejores equipos y sobre todo que aquí tienen un trato de amigos, de hermanos. Le hablan a uno con la verdad, son honestos y el equipo es en realidad lo que a uno le ofrecen. No hay mentiras, no hay engaños. Vamos a servirle cuando quiera volver a venir, ¿saben? Mi Brian fue un excelente servicio el que me dieron y si Dios nos da licencia, me vas a dar tu celular para hablar dentro de un mes para venir por la de 17 toneladas. ¡Hasta luego! ¡Gracias!